¿Eres alumno de la Facultad de Artes Visuales y te quieres ir de intercambio? Te presentamos dos maneras de hacerlo. Si cumples con los siguientes requisitos. 1. Tener todas tus materias en primera oportunidad. Si eres de los primeros semestres, cuida tu promedio. 2. Promedio mínimo de 85. Si tu promedio supera el de tu compañero o compañera, la ventaja será tuya. 3. Haber completado el 50% de tus materias, que equivale a 99 créditos. Ya que cumpliste con estos requisitos, puedes revisar en qué semestre realizarás tu intercambio. Estas son las dos modalidades. Si te encuentras en quinto semestre, puedes prepararte a investigar las diferentes universidades que la UANL tiene para ti accesando la página internacional.uanl.mx Recuerda que el periodo de inscripción se realizará a partir del sexto semestre y tendrá una duración de un año. Debes contemplar las fechas para no empalmar tu intercambio con tu servicio social. Una vez llegado tu séptimo semestre, podrás realizar tu intercambio académico. Paso 1. Una vez terminados tu primer y segundo semestre, tendrás la oportunidad de realizar un curso intersemestral que te dará una ventaja de 6 créditos para la suma total de 99 créditos que debes completar. Paso 2. Puedes comenzar tu proceso de investigación en cuarto semestre y realizar el curso intersemestral sumando otros 6 créditos a la carga total. Paso 3. En quinto semestre y completando 110 créditos totales, podrás iniciar el proceso de inscripción y eventualmente realizar tu intercambio académico en sexto semestre. Llegaste hasta un punto crucial. Te presentamos los documentos necesarios para tu inscripción. Formato de solicitud con fotografía y hoja de revalidación de materias. Carta de apoyo de la directora de la Facultad de Artes Visuales. Carta del Secretario Académico de la Facultad, en la cual certifique el promedio y el porcentaje de créditos cubiertos hasta el momento de aplicar. Carta de motivos por los que se desea realizar el intercambio, dirigida a la Universidad Destino y Currículum Vitae. Constancia del dominio del idioma requerido. Inglés, TOEFL, IBT o TOEFL oficial, 80 puntos. Francés, DELF, B2. Alemán, nivel B2, intermedio alto. Se debe comprobar el dominio del idioma de la zona geográfica destino, independientemente del idioma en el que se impartan las clases. Copia del pasaporte y de la CURP. Programa de las materias que se van a cursar en la Universidad Destino. El estudiante debe cursar de 15 a 20 créditos de la institución receptora. Contenido analítico de cada una de las materias que se cursarán en la Universidad Destino. Una vez que haya sido aceptado, copia del trámite de la visa, examen médico general y examen psicológico. En caso de aplicar para un país con un idioma distinto, los puntos 2, 4, 5 y 6 deberán entregarse en español y en el idioma del país al que se irá. Si cumples con todos los requisitos que te presentamos en este video, entonces estarán listas y listos para irse de intercambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!